Este miércoles 17 de enero se llevó a cabo la presentación del libro Cuestiones Tributarias, Problemas y Controversias en el México Actual, en el Salón Plaza II del Hotel Fortín Plaza. Al respecto, José Antonio Pérez Ramos, director general del Corporativo MRCI y uno de los coordinadores de esta obra, señaló la importancia de este compilado académico. Agregó que a través de las páginas del libro, las y los lectores podrán conocer las inconsistencias a las que se enfrentan las y los contribuyentes en la vida cotidiana. Asimismo, invitó a la población y estudiantes de Derecho, Contaduría y Fiscal a adquirir esta obra, ya que dijo es una herramienta útil. Me correspondió ser uno de los tres coordinadores de esta obra y también coautor de uno de los artículos que en la misma obra aparecen. Y pues se trata precisamente de cuestiones tributarias, problemas y controversias del México Actual, en la cual vamos a encontrar una serie de vicisitudes a las cuales se enfrentan los contribuyentes en el día a día y en el cotidiano trabajo. Y por lo cual también es necesario que el contribuyente conozca cuáles son sus obligaciones, pero también así como sus derechos para efectos de obtener una adecuada y planada defensa. Que se alleguen de este documento, porque les va a servir muchísimo en su trabajo cotidiano y desde luego que abre muchísimas líneas de investigación también para estudiantes de la materia. Por su parte, Abel Morales Santiago, procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, destacó la metodología implementada en el compilado. Cuestiones tributarias, problemas y controversias en el México Actual. Añadió que los temas tratados son vigentes y de gran utilidad para especialistas en el ámbito fiscal y para la ciudadanía en general. Sí, la verdad es un libro que está muy bien estructurado, es un libro que metodológicamente está bien elaborado, trae temas muy novedosos, las fuentes de información son muy vastas, desde obras, tesis, jurisprudencias, hasta acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que está muy soportado. Finalmente, Miguel Buitrón Pineda, director del despacho jurídico Buitrón y asociados, puntualizó que dicho trabajo es un postre en la materia fiscal, pues reúne temas relevantes y muestra a su vez el panorama amplio de la fiscalización. Yo le denominé un libro postre en la materia fiscal, de tal suerte que es un libro que definitivamente toca temas que son el semillero de otros que vienen atrás a hacer verdaderamente un estudio y ampliación de estos temas. Pues no tengo la menor duda de que el conocimiento nos lleva a la búsqueda y a la tan ansiada justicia fiscal, eso es lo que yo recomendaría la lectura de este libro. Cabe señalar que durante el evento se realizó la rifa de tres ejemplares del libro, resultando ganadores Cinti Hernández, Gabriel Perea y Óscar Salinas. Con información de Carolina Montalvo e Imágenes de Eric Díaz, MVM Noticias.